100 mil millones de euros de crédito para la banca española fue el acuerdo de los ministros de finanzas de la zona euro para evitar la amenaza de un pánico bancario en Madrid. Aunque el gobierno español insistía hace semanas en que no necesitaba ayuda para paliar los problemas de endeudamiento debido a la burbuja inmobiliaria, este fin de semana Mariano Rajoy solicitó la ayuda para tranquilizar a los inversionistas y evitar la fuga de capitales. Ganó la credibilidad del proyecto europeo, ayer ganó el futuro del euro y ayer ganó lo que más nos importa para conseguir crecimiento económico y empleo, es la posibilidad de que vuelva a fluir el crédito a las familias, a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas. La zona euro compuesta por 17 países acordó prestarle la suma a la cuarta mayor economía del conglomerado que se ve asediada por la recesión y el desempleo. El eurogrupo vigilará que España cumpla su programa de ajuste para eliminar el déficit y aplicar reformas económicas estructurales. Algunos especialistas auguran que este rescate será solo un respiro efímero, que la ayuda a la banca podría ser solo el principio de un rescate completo para su deuda pública. Desde que comenzó la crisis en 2010, en Europa, Grecia, Irlanda y Portugal han pedido asistencia financiera. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.